¡Vaya! ¿Bob Esponja? ¡Estás viendo un programa con una camioneta! ¡Oh no! ¡Bob Esponja se está dañando! ¡Vaya! Creo que esto es un videojuego. ¡Oh! ¡Sí! ¡Esto es un videojuego! ¡Vaya! ¡Hay diferentes accidentes! ¿Qué es esto? ¿Un auto de frente? ¡Wow! ¿Vieron chicos? ¿Vieron cómo chocó este auto? ¡Vaya! ¡Ahora tenemos un jeep! ¡Oh no! Creo que el muñeco está bien. Ahora tenemos un auto de policía. ¡Vaya! ¡Este juego es muy violento! ¿No lo crees Bob Esponja? ¡Oye! ¡Pero a Bob Esponja le está divirtiendo! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Se ha hecho trizas este auto! ¡Oh no! ¡Llegó a una piscina! ¿Qué es esto? ¡Oh Dios mío! ¡Este auto se va a volver nada! ¡Oh! ¿Es un auto? ¡No! ¡Es una pick-up! ¡Y se volvió nada! ¡Oh! ¡Este pequeño auto va derecho a la piscina! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Se va a ir al infierno! ¡Adiós amiguitos! ¡Este sujeto se está metiendo con Patricio! ¡Oye! ¿Qué le sucede? ¡No! ¡Pobre Patricio! ¡Creo que va! ¡Creo que le va a doler! ¡Sí! ¡Eso es lo que creo! ¡Oh! ¡Bob Esponja está disfrutando demasiado este episodio! ¡Vamos Patricio! ¡No te enojes! ¿Qué vas a hacer? ¿Es una dulce venganza? ¿O solo vas a coser ese saco? ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Me encanta esa cara de malo! ¿Qué van a hacer con estas canicas? ¡Vaya! ¡Eres una mente maestra! ¡Vas a hacer caer a alguien! ¡Oye! ¡Pero qué maldad! ¡Ustedes son muy malos! ¡Oye! ¡Bob Esponja! ¡Deja eso! ¡Y ven aquí! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Un momento después! ¡Lo sabía! ¡Lo vas a hacer caer! ¿Lo ves? ¡Eres muy malo, Bob Esponja! ¡Niños! ¡No hagan eso en casa! ¿Ok? ¿Ven cómo quedó el pobre? ¡Quedó devastado! ¡Alguien que lo ayude, por favor! ¡Oigan ustedes dos! ¡No se rían y vayan a ayudar! ¡No lo ven que está atrapado! ¡Uy! ¡Lo atraparon! ¡Oye, Bob Esponja! ¡No sabía que era tan malo! ¡Ha! ¡Gracias por ver!